El gobierno federal presentó un anteproyecto de decreto para crear el centro de logística para la distribución y transporte de petrolíferos, el cual será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, SENER, dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, de acuerdo con el documento emitido por la SENER y publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Con EAMER, en su portal de Internet, el propósito del centro es asegurar y vigilar el adecuado suministro y abasto de los mismos en el país, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. El documento precisa que el centro tendrá por objeto establecer, implementar y, en su caso, ejecutar las estrategias y acciones de fomento para la realización de las actividades de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos y otros servicios relacionados. También tendrá entre sus atribuciones establecer, coordinar, supervisar, dirigir y ejecutar estrategias operativas y de logística para la prestación eficiente de los servicios relacionados con su objeto, entre otras. El anteproyecto destaja que el centro también será el encargado de coordinar y supervisar la medición, control y participación volumétrica de los petrolíferos recibidos y entregados, establecer estrategias y directrices de confiabilidad operacional de la infraestructura de almacenamiento, despacho y de gestión del mantenimiento respectivo, así como su ejecución, evaluación y cumplimiento, además de administrar la planeación, evaluación y desarrollo de las actividades, gestionar y, en su caso, celebrar los actos jurídicos relacionados directa o indirectamente con su objeto, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Refiere que el centro entregará a la SENER informes periódicos relativos a las actividades relacionadas, así como informes de carácter extraordinario que la propia dependencia solicite, además de establecer mecanismos de coordinación para la atención de posibles contingencias y emergencias, subraya que dicho centro también supervisará la aplicación de las estrategias, directrices políticas, normas, planes, programas, procedimientos y sistemas de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental, así como estándares de desarrollo sustentable aplicables en sus instalaciones y servicios prestados y proponer acciones de mejora. Paralelamente a la estrategia de recuperación, saneamiento y control de los ductos por los que se transportan y distribuyen los petrolíferos, el gobierno federal requiere emprender acciones inmediatas y preventivas para eliminar cualquier posibilidad de desabasto de petrolíferos que afecte las actividades diarias de la población, las cadenas productivas o la economía nacional, de ahí que resulta necesario crear una institución dentro del ámbito del sector energético, encargado de coadyuvar con la empresa productiva del estado, petróleos mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.